...fue imputado. Si puede contestarme. No es necesario que nos lo cuente. La sala se hace idea por su expresión, porque para eso está la inmediación de lo que le ha supuesto. Así que con esto vamos a... Si me permite, señor, únicamente, simplemente si me puede contestar asintiendo. Usted está en el paro. Desde entonces tiene tres hijos, en edad escolar y universitaria. Ha tenido un intento fallido en el verano pasado de poder trabajar, que ha tenido que dejar. Tampoco es necesario descender a tanto detalle. Bien. Muy bien, señor. Gracias. Pues hemos terminado con su interrogatorio. Se puede retirar, se sienta detrás cuando pueda. Y vamos a empezar con el bloque o el apartado de lo que es Madrid.